Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar la mañana y de iniciarlo de la mejor manera. Hoy es día viernes, estamos en la segunda semana del tiempo de cuaresma. Y los días viernes, pues son días penitenciales. Y durante el tiempo de cuaresma, especialmente para reflexionar, para meditar en el Viacrucis, el camino que Jesús siguió hacia el Calvario. Prácticamente en todas las parroquias, en todas las comunidades, se está haciendo el día viernes esta reflexión tan hermosa, que nos lleva también a pensar en el Viacrucis de tantas personas, de tantas familias que están llevando momentos difíciles en su vida. Desde este nuestro seminario, Mayor Salvatore Mundi, uno de los formadores, el Padre Juan Miguel Acevedo, nos quiere invitar para, o nos quiere decir una palabra muy sencilla sobre lo que es el Viacrucis y la importancia de manera especial de acompañarlo en este tiempo de cuaresma. Bienvenido, Padre Juan Miguel. Gracias, Monseñor Misael. Un saludo a todos en Cristo Jesús. Desde esta casa de formación, esa invitación especial a orar con el Santo Viacrucis, que es el recorrido espiritual con el cual seguimos también los pasos del Señor Jesús. Esos pasos de sufrimiento, de dolor, pero que son pasos que nos van llevando también a la resurrección, a la gloria. Por eso, gracias, Monseñor, por esta oportunidad. Desde esta casa de formación, queremos nosotros precisamente invitarlos para que en el rezo del Santo Viacrucis de este día, de una manera especial, ofrezcamos por los sacerdotes, para que tantos hermanos, que de pronto en sus realidades de enfermedad, de pronto de soledad, tantas circunstancias que también vivimos todos, podamos unir ese dolor, esa pasión, también a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Unirla a la cruz para que sea la gracia, la bendición de Dios nuestro Señor la que descienda en nuestra iglesia y nos conceda la gracia del perdón y la conversión de nuestros pecados. Cómo no invitarlos también para que en sus oraciones encomienden a quienes están preparando en este camino de formación para que los sacerdotes seamos precisamente maestros a la hora de enseñar el recorrido que también siguió el Señor Jesús, nuestro buen maestro. Padre Juan Miguel, muchísimas gracias y no olvidemos siempre tener dentro de nuestras intenciones el orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa y a la vida misionera. Y quiero agradecer a todos los benefactores de nuestro seminario y de tantos seminarios, personas que quieren que haya sacerdotes y sacerdotes santos, que también en nuestro Santo Viacrucis estemos orando por todos ellos. Nos encomendamos a nuestra Madre la Santísima Virgen María la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz y bendecido día para todos.